Espinosa, Ferla. Don Iván, ¿su cargo? Coordinador Agropecuario Municipal. ¿Por qué dice usted que Caquetá es el departamento del futuro? Mi doctor, porque aquí en el Caquetá tenemos todavía mucha selva virgen. Tenemos una fuente de hídricas importantísimas que no la tiene otro departamento. Y porque aquí hay muchas cosas por hacer, aquí tenemos todo por hacer. Aquí las cosas, la naturaleza, la belleza del paisaje, las selvas, la fauna, lo que tenemos aquí no tiene precio. Yo pienso que si alguna parte del país en el futuro es muy rico y es envidiable por otro departamento, el departamento del Caquetá.